La designación del Ministro de Justicia, Martín Soria, nos habla de una decisión de ir a fondo con todo lo que hay que hacer en materia de justicia en la República Argentina. Soria ha sido un jugador muy importante de este tiempo, ha denunciado fuertemente a personajes como Hornos, para citar un ejemplo, o la Mesa Judicial, quiere decir que está perfectamente enterado de todo lo que sucede con la justicia, y les provoca miedo, les provoca miedo, por ejemplo, expresado de esta manera por la gente de TN. Es una noticia que los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández decían que no iba a ocurrir, que Martín Soria no iba a ser Ministro, se impuso Cristina Fernández. Soria no existe, esto es dicho descriptivamente, no es despectivamente, no existe en el mundo del derecho. Entonces él puede tener una visión crítica para llevar adelante. Va a ser muy difícil que pueda implementar lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner. Es curioso que Martín Soria no sirva, y Garabano estaba fenómeno, un delincuente, el que protegieron las voces que estamos escuchando, lamentablemente, hay amigos allí, pero ya está. Lamentablemente esto es una vergüenza, atacar a un Ministro de Justicia en el arranque, no dejarlo ni 24 horas. Ellos que apañaron a un delincuente, como fue Garabano en el manejo del Ministerio de Justicia. Un delincuente que fue capaz de comprar testigos para ir contra las personas. Un delincuente que traicionó el juicio de la AMIA, el juicio por lo que no se había investigado en la AMIA. Estamos hablando de gente que le parece muy bien Garabano, y le parece muy mal Martín Soria, todavía no empezó a trabajar. Por supuesto que es un hombre que debe ser del palo del gobierno, ¿no? Daría la impresión de que no hay gobierno que no designe ministros que no se correspondan con sus puntos de vista. Bueno, ahí estaba TN desde el Templo del Mal, ya atacándolo a Soria. Y alguien que le saca ventaja a Macri en estos días, en la pertenencia a TN, Horacio Rodríguez Larreta, también ya criticó al nuevo Ministro de Justicia. No lo conozco al Ministro actual, pero también vi algunas declaraciones de él atacando fuertemente a algunos jueces. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es exactamente lo contrario de lo que la Argentina necesita. Tenemos que respetar las instituciones, respetar la Constitución, respetar la división de poderes. Otro bandido, otro bandido por supuesto, que va al ataque porque le ha visto actitudes que tienen que ver con las denuncias a los jueces. Por supuesto, enhorabuena que lo miremos a hornos. Enhorabuena que sepamos algo más de la mesa judicial que ellos protegían. Estoy hablando de las voces que hemos escuchado. Es bastante perturbador lo que sucede. Pero hay Ministro de Economía, y vale la pena recordarlo, charlando con nosotros el 25 de enero pasado sobre la mesa judicial. En la investigación de la mesa judicial ha quedado claramente acreditado. Que todos los caminos durante el gobierno de Macri llevaban precisamente a su público despacho. Al despacho de Macri en La Rosada, donde funcionaba el gobierno con su reposera. Ahí iban los periodistas, los mismos que celebraban el endeudamiento y el saqueo, esos grandes medios. También iban los jueces y fiscales un día antes o un día después de sacar algún fallo reimbombante para la persecución política, mediática y judicial. Lo que llamamos comúnmente como el lawfare, ¿no? Y eso está acreditado. Es aliviador, por cierto, que sea Ministro de Justicia Martín Soria. Porque está dispuesto a hacer cosas en este mundo que debe ser el que más ha afectado la vida de la República en la Argentina. Está Luciana Bertoia. Luciana, ¿qué sabes de todo esto? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Bueno, efectivamente, ayer hubo un almuerzo entre el presidente y Martín Soria. Y convinieron en que Soria se va a convertir en el próximo Ministro de Justicia. ¿Cuáles son los desafíos de Soria? Bueno, básicamente tiene que avanzar con los proyectos de reforma de la justicia. Está el de la reforma de la justicia, está la ley del Ministerio Público. Pero también tiene que ver si finalmente se va a poder avanzar con la bicameral para monitorear el accionar del Poder Judicial. Todo eso está en la agenda de Soria, que primero va a tener que regularizar su situación en la Cámara de Diputados. Va a presentar su renuncia, como también confirmó el presidente, para luego asumir en reemplazo de Marcela Lozardo. Antes de presentar las voces del programa, Cintia, Fernando, ¿cómo ven ustedes la situación? Buen día. Buen día, Víctor Hugo, buen día, compañeros. Bueno, es muy importante además lo que está haciendo y diciendo Luciana. Hay que decir que ayer el presidente Alberto Fernández almorzó con Martín Soria. Hoy almorzó con Martín Soria, comunicaba Alberto Fernández. Le hablé sobre cuáles son mis expectativas y él aceptó hacerse cargo. Fue una tarde, seguro que Luciana va a compartir muy caótica, muy de información cruzada, porque se estaba, era inminente la definición y se estaba por anunciar en cualquier momento. Finalmente fue Martín Soria, el candidato desde el día uno. Martín Soria que tiene la responsabilidad de encabezar la reforma judicial. Ahora, me parece que hay que llevarlo de la mano con las elecciones legislativas de este año. ¿Por qué? Porque el oficialismo va a necesitar quedarse con quórum propio en diputados. En senadores lo tiene resuelto, hay que sostenerlo a través del voto. Pero necesita más diputados y diputadas precisamente para poder avanzar con esta reforma judicial que está trabado. Recordemos que la oposición, juntos por el cambio, de 115 bancas pone en juego 60. Bueno, por esas 60 bancas debe ir el oficialismo para, insisto, consolidar un poder en diputados que le permita a Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia, encabezar esta reforma judicial. Vamos a ir a las voces, pero quiero decir también que lo que les perturba es que no sea un hombre de la corporación judicial. El drama que tenía Marcela Lozardo, creo, tengo entendido todas las versiones de una muy buena persona, es que ella es muy de la corporación. Después de años, décadas, en contacto con toda la gente buena, mala, delincuencial, seria, ética, son muchos. Tomar decisiones con quienes han compartido con ella toda la vida. Imaginen ustedes que la corporación vive invitándose en celebraciones, en fiestas, etc. Se crean amistades. Es muy difícil después traicionar esas amistades. Esto lo pensamos desde el primer día, cuando hablábamos de los ministros en el comienzo del gobierno, por supuesto que éramos respetuosos de la designación de Marcela Lozardo, pero no era alguien que nos convencía plenamente justo por ser parte de esa corporación. En consecuencia, lo que Martín Soria tiene como ventaja es que no los conoce, no los trata. Ahora, hornos para él, es ese sinvergüenza que ha ido a la casa del presidente de la República. No es un amigo. No sé si era amigo de Marcela Lozardo, pero es muy probable que fuera, son muchos años. Entonces cuesta tomar ese tipo de decisiones. Ahí está Martín Soria. Le temen ya en el Templo del Mal, en la mafia de Clarín, ustedes escucharon todas las voces, alertando sobre un ministro que todavía no empezó a actuar. Pero lo ven venir. Si actúa como pensamos, Martín Soria va a intentar, no sé si lo va a conseguir, cambiar las reglas de juego con una justicia que está hace demasiado tiempo afuera de los valores de la República.